¿Fueron liberadas las dos mujeres ex-policías que se encontraban al interior de la cárcel de Cancún? Como se recordará, el juez tercero de lo penal, Víctor Echeverría, había otorgado una orden de aprehensión por los delitos de homicidio contra estas tres policías municipales, mismas que fueron detenidas la madrugada del pasado 12 de enero y fueron trasladadas a la cárcel pública de Cancún el pasado 15 de enero. Sin embargo, al paso de los días, estas tres mujeres ya fueron liberadas, la primera en hacerlo el día 22 de enero del presente año fue Beatriz Adriana Ambrosio Carrasco y alrededor de las 9 y media de la noche de este miércoles, luego de pagar una fianza superior a los 35 mil pesos, obtuvieron su libertad Guadalupe García Pérez y María de Lourdes Vázquez Pérez. Las dos mujeres obtuvieron su libertad, ya que el juez reclasificó el delito de homicidio a encubrimiento. Por tal motivo, las tres mujeres policías ya alcanzaron fianza, sin embargo, ellas continuarán su proceso, pero ahora fuera del centro penitenciario. Las tres mujeres policías eran relacionadas con el grupo delictivo del Memín. Además, se informó que ellas habían presenciado varias ejecuciones, tal es el caso de la aseladora Jocelyn Lisset España, quien fue ejecutada y descuartizada y sus restos fueron encontrados en un pozo de la Supermanzana 106, por lo que las investigaciones aún continuarán. Con imágenes de Ricardo Antonio Vallejo, reportó Carlos Arce, Notivisión.